En esta ciudad, el arte de esculpir se convierte en el eco eterno de la creatividad, forjado por la historia y la maestría. Las calles empedradas son como un telar, donde los visitantes graban sus recuerdos para siempre. Sí, bueno, es un placer siempre venir a Fitur, tener la oportunidad de hablar del puerto, siempre es un orgullo hacerlo a través de este claiming, de este lema con lo que venimos para acompañar durante toda la promoción de este año, pura inspiración, que es lo que es nuestra ciudad, lo que pretendemos, lo que deseamos y lo que buscamos, encontrar siempre esos valores singulares, esas señas de identidad que nos diferencian de cualquier otro destino. En estos días no hemos parado de tener reuniones y hay cosas que uno se lleva de trabajo, de conectividad, con operadores como puede ser Iberia o Europa en estos días, pero también, sobre todo, con la oportunidad de presentar y hacer visible de nuevo la marca y el destino Puerto de la Cruz va a eso, el claiming de pura inspiración, ¿no? Bueno, era una de mis críticas al gobierno anterior, antes de entrar a gobernar, no entendía que Puerto de la Cruz no estuviera presente en la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias y a día de hoy tengo que confirmar que no solamente no me equivoqué, sino que es una gran oportunidad para Puerto de la Cruz. No venimos desprestados, venimos formando parte de la alianza de ese 85% que representa el Producto Interior Bruto de Canarias, teniendo solidez en nuestra presentación, en nuestro espacio físico para presentarnos, pero sobre todo también por lo que acontece en estos días y presentamos también y se confirmó en la feria, ¿no? Firmar un contrato de 8 millones de euros que habla de un proyecto de descarbonización, el Canary Green, un proyecto común a los 13 municipios turísticos de Canarias, el Puerto de la Cruz presente y a pesar de que es destino turístico inteligente y tener sus propias aplicaciones a través de la DTI, esto era esencial porque vamos a poner en marcha proyectos pilotos para toda Canarias y que el Puerto de la Cruz va a ser uno de esos municipios que albergue estos proyectos pilotos que probablemente, después como fue Puerto de la Cruz siempre una ciudad pionera y de vanguardia, sean el ejemplo para otros destinos del mundo, ¿no? Bueno, venimos a trabajar sin parar, eso es lo primero, que la gente piensa que uno viene y la atención a media es una cosa fundamental, pero aparte de todo, para que trascienda todo el trabajo que tenemos para que también en casa conozcan el trabajo que se hace en Puerto de la Cruz, pero venimos también con una cartera de programación, de actividad, de trabajo, de coordinación con quienes después son protagonistas, en este caso, de la oportunidad que vive el Puerto de la Cruz en ocupación, con estas cifras récord que hemos visto durante estas navidades que veremos en carnavales y que vamos a ver durante algunos meses. Pero no muriendo de éxito, venimos a trabajar en darle solidez a ese trabajo. Por eso Puerto de la Cruz no viene a presentar un acto concreto, no viene a presentar un concierto, no viene a presentar un artista, no viene a presentar una estrategia común, sino una estrategia global, específica, que tiene que ver o que la vincula a ese ecosistema cultural y creativo que nos permite que cualquier persona que visite Puerto de la Cruz, sea de vacaciones o sea para lugar de venir a trabajar, sea inspiradora. Por eso Puerto de la Cruz puede ir a inspiración, tiene esos vídeos que alrededor de la expresión artística como puede ser la pintura, que la hemos vinculado al valor paisajístico, botánico, que tiene sus herramientas digitales, ese primer museo de realidad aumentada que tiene Puerto de la Cruz ya en vigor, o que incluso la botánica puede estar en una aplicación de móvil y la gente descubrir el tesoro y el valor medioambiental que tiene el municipio. A su vez, la propia danza que la hemos vinculado a la renovación hotelera, estamos muy acompañados a la feria, no solo venimos el concejal y yo cargados la maleta de ilusiones o con apuestas como la imagen gráfica que ya presume la Gran Vía, porque estamos presentes ahí en más de 150 mupins también con movimiento en todos los metros durante que se está moviendo el sector turístico del mundo en Madrid. Está Puerto de la Cruz muy presente no solamente físicamente, sino también publicitariamente. Y todo esto desde unos medios muy personales con un modelo de ciudad que tiene que ver con lo que ocurre en el puerto de verdad, no con un lema ficticio, algo que hay que inventar. Al puerto un turista puede venir a visitarnos, a trabajar, se puede encontrar con un baño de cabras en San Juan, con un adorno de un chorro, correr San Andrés, nuestros carnavales, que además tienen una doble oportunidad, siguen prestando en el sector, sobre todo cada vez que tenemos reuniones con el sector de la tour operación. Sigue llamando mucho la atención que es eso del carnaval de verano, que es una iniciativa muy novedosa y que al llamarlo carnaval de verano de Canarias pretendemos ser el escenario, ese escaparate de los carnavales que ocurren en febrero, porque en febrero compite todo el mundo, pero en septiembre hay poca competencia porque es el único carnaval que se hace en Canarias. Por lo tanto, encontrando todavía más huecos, más oportunidades, no para que vengan más turistas, sino para que vengan mejores turistas, que gasten más en el destino, que dejen menos huellas de carbono porque vienen también más días y sobre todo que genere lo que busca el alcalde de cualquier municipio, que eso genere riqueza y bienestar para nuestra gente, que en el caso del puerto de la Cruz es esencial porque el mayor valor que tiene la ciudad a pesar de sus riquezas patrimoniales es precisamente eso, el valor de la identidad, la relación que el turista mantiene con el residente y tratar al turista como un visitante, como un viajero, o incluso, como ellos mismos dicen, como en casa, como parte de la familia. Eso es un valor que tiene solo un destino turístico como Puerto de la Cruz. La MTC, los 13 municipios turísticos de Canarias, estamos unidos por un motivo, que es por el turismo en las Islas Canarias y en nuestros destinos, que representamos el 85% de todo el turismo que viene a las islas y esta presentación, como no, ha sido para presentar el contrato con Telefónica, muy importante para seguir buscando la digitalización del destino Canarias en sí mismo y sobre todo los municipios turísticos. Contentos de ver que cada vez somos más y que vamos creciendo y que tenemos nuestro espacio también aquí en Fitur para poder hacer presentaciones por cada municipio para poder hacer, tanto la prensa como para los medios especializados, nuestras campañas, presentarlas y poder disfrutar de un espacio también de presentación aquí en este stand de la MTC. Como saben, el primer día es un día loco de entrevistas, de atención a medios, pero también tenemos un montón de agendas propias por parte del municipio y también con el turismo de Tenerife, en la que también estamos presentes y estamos desarrollando esta agenda como podemos, a contrarrelo siempre y adaptándonos también un poco a los tiempos. Tenemos tres días por delante para seguir dando esas lecciones al mundo de por qué Puerto de la Cruz es un destino pionero en Canarias y qué es lo que ofrece distinto a otros destinos y para eso estamos aquí, para presentar pura inspiración, esa campaña tan inspiradora que creo que mañana en la presentación que tendremos aquí en este stand podremos dar a ver todas esas virtudes que tiene Puerto de la Cruz y que otros destinos no tienen, ya que Puerto de la Cruz es un destino con identidad, con idiosincrasia y el turista y el residente se dan la mano en un espacio en el que todo es distinto, todo se vive con una intensidad y con una pasión que hace que la gente se fidelice y quiera volver a repetir, a visitar Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz, pura inspiración. Puerto de la Cruz, pura inspiración. Puerto de la Cruz, pura inspiración.